Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de La Giribilla, que publica El espacio de debate y crítica Entre Nos, a cargo del curador, investigador y crítico de arte Nelson Herrera Isla, presenta en esta ocasión el libro A Quien Pueda Interesar, una antología de la crítica de la revista de arte cubano, compilada por los especialistas y críticos de arte Alain Cabrera y Crisly Pérez. Tendrá lugar el día 24 de enero a las 3 de la tarde en la sede del Consejo Nacional de Artes Plásticas, situado en la calle Tercera, número 205, entre 12 y 14 Miramar Playa. Continuamos nuestro recorrido precisamente en este propio perfil de Facebook de La Giribilla, que publica La Asociación de Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, entregó su premio anual de reconocimiento por la obra de toda la vida al compositor y pianista José María Vitier y al violinista Rafael Lai Bravo, director de la orquesta Aragón. Muchísimas felicidades. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, con la siguiente información. Nueva temporada de Los Vecinos de Arriba, desde hoy hasta el domingo 11 de febrero, sala Argos Teatro, ahí estarán y 20 de mayo, funciones viernes y sábados 8 y media pm y domingo a las 5 de la tarde. Las entradas estarán a la venta en el teatro los martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y finalizamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de Cuba Cine Icai, que publica esta semana en cines. Para esta semana el Cine Iara presentará la continuación del ciclo dedicado a la 81 edición de Los Globos de Oro en su horario habitual de las 5 de la tarde. El Cine Acapulco con la proyección del concierto documental de Taylor Swift y otra programación. Por supuesto, ahí está toda la información. Usted puede acceder al perfil en Facebook de Cuba Cine Icai y ver toda la programación para este fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.